El tercero Alfa Playa A los FAST no, a los FAST solo les damos medallina Tercero, Ben Segundo, Falco, el PP3 Y el orador, Uruchi Que bueno, tengo que decir que Uruchi se ha ido a trabajar Así que como es de mi guardia recojo yo el premio en su nombre Muchas gracias por el trabajo que he hecho Por cual seguimos El que tú quieras FAST 2D Perfecto Tercero, Ili Segundo, Vizagorri Y el orador, Let's Cante Por favor Tengo que decir que como si te siga presentando gente Vamos a tener que lanzar varias veces el bote counter Para que quepan todos los nombres Lo que haga falta A ver que por aquí viene alguien ¿Qué? 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 Un aplauso Es un aplauso Sí La que tú quieras, ya voy Pac-13 Tercero, Ras Segundo, Vistagorri Y primero, Vinales Ras, ¿qué estás por aquí? Pues no tenemos al tercero Pues dale la medalla al cuarto Acepto donaciones Muy bien Vale, a ver ¿Te parece si seguimos con Fast Music? Perfecto Tercero, Jabas Segundo, Acepto en el EMI Y ganador, Ciclón Vamos al escenario ¡Eso es el del tercero! ¡Eso es el del tercero! ¡Eso es el del tercero! ¡No, puede ser el del tercero! ¡Eso no es otras actividades! ¡Eso es el del tercero! ¡Eso es el del tercero! ¡Eso es el del tercero! Y todavía, si no me equivoco que es Fast Cométraje Segundo JPG 41, ganadora Bambinica, con la nueva normalidad. Tengo que decir que yo creo que si os esforzáis, el año que viene con que no nos quepan todos los nombres. Solo tenéis que poner un poquito más de vuestra parte. Vosotros podéis. Puedes, puedes. A ver, ese aplauso hay, hombre. Pasamos ahora a AMG, AMG Music Video. ¡Apa! ¡Bien! Tercero Nendol, segundo Alphaplyer y primero JPG 41. Me suena a Dios mío, no sé de qué. También, importante, agradecerle a JPG que haya titulado su producción porque la gente tiene tendencia a no darle nombre a sus creaciones y me parece muy feo. A ver, ese aplauso, hombre. Vamos, vamos,عم, bien. Vale, a ver. Doblajes. ¡Vale! ¡Opa! ¡Todo! ¡Opa! 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 Tienes tiempo. Eh, van bien. Fabrera, ¿no estás, no? Con nada. Retoque fotográfico, me parece. Tercero, Tamari. Segundo, Satanás. Y primero, Agüetún. Que le пять con, sobre ¿no? Sobre. 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 Gracias. Tercero aquí, segundo Agüezón y primera Agüezón, padre e hijo. Aquí, hecho, el hijo ha ganado al padre. Eso es. Ah, bueno, entonces lo mismo. El pequeño Saltamontes le ha quitado la piedra al maestro. ¿Qué ha pasado con Ati? ¿Se ha muerto? ¿A quién está aquí? La de Parlanda. Venga. Vamos ahora con fotografía. Perfecto. Tercero, Mimie. Segundo, Tumitopchins. Y primero, Inver. Bien, un abrazo. Y la estación digital, venga, va. Vale, tenés. Tercera, Kuti. Segundo, Sech. Y primero, Enriqueto. Al escenario, por favor. A ver, ya que hemos hecho 2D, ¿hacemos 3D? Venga. Tercera, Edi Navi. Segunda, Machu Bichu. Y primero, Miguel B. Ato, poca gente está reclamando el premio del abrazo. No me quieren. Vale, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Música digital? Venga, va. Tercero, Debi. Segundo, Diego 56. Y ganador, Miquel Dan. Venga, viene, 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 viene. Animación 3D y cortometraje. ¿Cuál quieres primero? Animación. Venga. Tercero, Elisagorri. Con su animación 3D. Segundo, Elisagorri. Y tercero, Minobium. ¡Vincente! Tampas rojo que la camiseta. Minobium, la próxima volta recorda. Meis es mes. A ver, ese aplauso, hombre. Dejad de meteros con ellos. Ya solo nos queda de las tuyas cortometraje. Perfecto. Tercero, Javier. Segundo, Frank Harper. Y primero, Sandra 50. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.